Ando ciega enamorada de un hombre moreno que me tiene loca Son tan dulces sus palabras que para mirarme salen de su boca Y aunque yo sé que él me quiere que también de amores ciego está por mí Finjo que de celos muero solo por oírla que me dice así Mi mosa, mi mosa, no te pongas a la vara ni engañosa Si ya sabes que te quiero de por ti me muero De que estás tenosa, mi mosa, mi mosa Cuando viene enamorado por la noche a verme Yo le finjo en ojos con un gesto de tristeza que hasta se humedece De llanto mis ojos y al verme así de enojada me pregunta ansioso Que te pasa bien y yo no respondo nada y al verme enojada me repite así Mi mosa, mi mosa, no te pongas a la vara ni engañosa Si ya sabes que te quiero de por ti me muero De que estás tenosa, mi mosa, mi mosa Mi mosa, mi mosa, mi mosa, no te pongas a la vara ni engañosa Si ya sabes que te quiero de por ti me muero De que estás tenosa, mi mosa, mi mosa, no te pongas a la vara ni engañosa Si ya sabes que te quiero de por ti me muero